grabando, ah, sí, sí, grabando listo, voy a grabar ahorita la explicación de eso ahí va, pues para no estar repitiendo ahí va, volvemos a pantalla listo, aquí yo les puse las posiciones de la flauta ¿sí? posiciones de la flauta, y por acá les puse los acordes, guitarristas hay varios de guitarra, ¿cierto? hay varios, vamos a tratar de hacer los acordes, vamos a hacerle los acordes, el acompañamiento, pero entonces ya no, esa sí nos vamos a aprender un ritmo, un ritmo muy usado en la música, que es la el ritmo de vals esa tiene vals, si vea hay varios guitarristas, uh, hay varios y de ukelele, ¿cierto Alejandro? Alejandro tiene ukelele, si no a ver, sí vamos a hacer acordes, entonces aquí yo les puse cómo van los acordes para la guitarra ¿sí? por aquí les expliqué, les puse muñequitos y todas las cosas mmm, hay carachas no le puse aún los eh, ¿dónde está Alejandro? Alejandro Díaz, ¿usted tiene el ukelele ahorita en ese momento, sí? para trabajar acá alejandro Díaz, ¿no? son octavos, ¿sí o no? provee, provee, aquí estoy no, es que no me contesta ¿síso? ¿tienes el ukelele ahí? ¿tienes el ukelele? ¿eh? no, señor, profe entonces, ¿qué es? le quería con eso eso me lo digo así, profe que si me podía cambiar a la otra bueno, pues yo anoto aquí porque no es que yo hago cuentas de eso para saber listo, entonces ya en ese momento entonces ya no aparece ni con ukelele listo, entonces lo borro usted me usted que usted me me anotó bueno, en su agenda no sé el instrumento que yo voy a tocar claro, a todos ¿cómo te llamas tú? ¿qué es el nombre? o sea, sí, Macías 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 es Macías es guitarra ¿sí o no? ah, sí, señor ¿sí? bien, ¿quién más? yo sé que me tiene a mí anotado ¿John Mario? ¿John Mario? no, ¿quién me habla ahorita? Eduard Parrón venga, venga, pero yo aquí borré Alejandro Díaz Escalante era se cambia flauta, ¿cierto? sí, señor, profe y el otro John Mario Escamilla también dice que tiene ukelele ¿sí? ¿sí o no? ¿sigue con el ukelele o no? señor, profe sí, señor usted sigue con el ukelele ¿cierto? ajá bueno, ahorita ahorita en pain le pongo los acordes esos que están ahí pues no se preocupe todavía yo se lo yo se lo yo se lo pongo y se lo se lo subo ahí para que para que tenga la guía porque no sé ahí no me escupo en la hoja yo solamente le puse lo de guitarra ¿sí? listo, profe no me preocupen que yo ahorita yo le mando a listo el resto ya ahí tengo nadie más va a cambiar ¿cierto? todo el mundo sigue suyo a sus instrumentos ya tengo a todos ahí dime hola Catalina Montoya yo voy a usar flauta Montoya Catalina ah sí sí, sí tú me dijiste la aquí ya hice el cambio sí, sí listo ¿listo? ahí están todos hasta perdón me puedo cambiar la flauta porque la mira es grave con eso señor te miras como un poco mal con la flauta con la guitarra sí, un poco bueno pero hágale hágale bien veanme tiene que aprenderse eso que suene bien bien por favor listo lo que van a tocar háganlo bien porco muy bien listo bueno ya listo entonces vamos y eso es como lo que yo les coloqué de guías de ayudas para explicar el ritmo de la canción es tres cuartos miren acá para los guitarristas entonces ese ritmo se llama se llama vals se me olvidó escribirlo ahí bueno pero se los digo para que lo aprendan el vals es como cuando usted quiere tocar se va a tocar el cumpleaños las mañanitas todas las canciones que son así tiene un bajo sí por ejemplo miren por ejemplo ahí están los acordes miren cómo sonaría tocar el acorde de do hace el punto que les marquen azul es el bajo que se hace con el pulgar entonces usted mira el punto azul en la posición de los acordes que se va con el pulgar las flechitas son con los cuatro dedos bajando rasgando usted cuenta un dos tres un dos tres un dos el famoso típico vals entonces usted solamente es aprenderse los acordes y ahí le sale usted la quiere cantar y le sale por ejemplo él le canta una piscita leyendo la letra en momentos así yo canto canción canción de amor a mi Cristo ahí sale dime ahí se canta no 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 yo le voy a yo le voy a armar como una piscita no tan rápida para que ustedes la toquen o sea ustedes van a poner la piscita y van a tocar yo ahorita la grabo hacemos un intento acá para que vean como sería pues yo se los voy a enviar sin embargo pues sin embargo el que se la aprenda la puede cantar ¿cierto? pues si usted la aprende mire ahí están los acordes sino que no se los puse aquí encima de la letra están en profe ¿cuántas canciones que nos toca aprendernos dos? no vamos a empezar con esa primerita la otra es una canción colombiana que le voy a poner pero más suavecita no tan difícil ¿listo? no pero empecemos primero con esa ¿vale? procede ese documento ¿dónde está? usted está en la plataforma quiz usted métase ahí donde dice dice mira aquí dice vea ubicación vamos a trabajar ese primero ubicación de las notas de la de la canción en momentos así ¿ok? ese es el que vamos a hacer interpreta todavía no ese yo le puse fecha hasta vea le puse fecha hasta el 21 ¿ok? ya para el final esa es la que ustedes deben ir practicando para poderla practicar nos vamos a poner esto primero que es ubicarla ¿listo? entonces vea hagámosle ¿cuántos pentagramas son? vea uno dos tres son cuatro entonces espéselo lo pongo como más chiquito a ver si lo puedo hacer el rasgado de la guitarra como es que no vi el rasgado vea usted tiene que primero se aprende los acordes se aprende los acordes que el do mayor la menor re menor que es el dem sol y le escribí fa ese fa ese fa ese fa es como una cejilla pequeñita con el dedo uno capa la uno y la dos este va en tercera y este va en cuarta es para que no hagan cejilla porque uno no la hace así este es muy difícil este es solamente una mini cejilla con el dedo uno en primera y segunda se va en tercera y este en cuarta entonces el bajo sería la cuarta para que no hagan cejillas y les quede fácil sol si va mirando el val va mirando el puntico que va con el pulgar las flechas son estos cuatro dedos bajando flecha bajando y ahí se van marcando los acordes pero listo vamos a agotar la nota ¿cómo? vamos a ponerle vamos a ubicar las notas si, si es el trabajo ahorita espere estoy cuadrándola aquí porque eso es lo mismo que ustedes van a hacer la guitarra también la tenemos todo mundo porque eso esa es la actividad le voy a tomar usted lo pone así vea lo que hago yo lo hago así le voy a tomar un pantallazo para poder ponerle las notas me voy aquí a Pine me voy aquí un momentico a Pine vamos a hacer ahorita y pongo mi canción ahí me va a quedar algo así bueno ahí quedo con esta acá metida pero no importa venga a ver profe podemos imprimirlo y escribirlo a mano claro más fácil yo es porque ustedes que más que más lo puede hacer rápida y lo hace para que le quede fácil si no en el computador lo pueden hacer yo profe entonces mire yo que haría solo deja agrandar acá para poder escribir lo puedo agrandar lo máximo y voy a empezar con el primer primer pentagrama ponerle notas voy a ponerlo aquí en rojito listo ustedes me tienen que decir las notas esta canción empieza con si mira que empieza con un silencio de blanca esto se llama este compás este compás se llama anacruza este primer compás este primer compás es anacruza significa que uno no empieza en el primer tiempo sino empieza mira en el último tiempo entonces por eso uno empieza por eso es que yo no empiezo de cuando empiezo a cantar la letra en la primera palabra en la primera sílaba no canto nada no hago el acorde en mo en moment en momentos en moment ahí va porque va encima está el acorde si no mira está la letra el acorde ahí es donde va el pulso y ahí va el bajo en momentos en notas que notas harían ahí y ahí va sonando dígame las notas quien me dice las notas ahí yo profe es mi fa sol sol la eso hagamos los dos primero listo eso ahí va pongamosla acá espera si me queda muy grande está muy gigante maldito y ponemos bien esas letras para que nos queden nos queden ahí no un momento corramos lo más Dios mío y esto bueno van haciendo la versión ustedes me ganan mira ya listo ahí ya cuadrar mis dos primeras ahora me voy para la que me dijiste ahorita sol sol la listo ahora esa que yo les dije esa es la que tiene ligadura esa como llamada nota dos pongámosle una entonces usted pone un solo dos porque usted va a tocar un solo dos profe eso hay que rellenarlo así como usted está haciendo claro eso es lo que estamos haciendo todo el mundo debe estar haciéndole yo les voy a yo pensé que estábamos era tocando pues yo estaba aprendiendo no todavía no espere espere pongámosle la nota y ya no podemos tocar ah bueno profe a cada una así sea uno de flauta todo es el primero todo el mundo me tiene que para subir a la plata estoy listo la tiene el micrófono encendido bueno listo a ver que me dice la otra nota que está pegada con esta corchidita como llama esta esta en primera línea como llama la primera línea mi mi muy bien si siguiente como llama esta el compás fa mi exacto para hablar bien que nos quepan todo listo fa mi siguiente como llama ahí vuelve otra vez otra con ligadura como llama esa el re el re el re el re re mi exacto a ver a ver tirémoslo acá profe no sé por qué no me va a escribir en dónde estás en pain también o qué ah no en gordo no no ahí no sé si miro lo que hice ahorita porque es una imagen eso es tiene que leer un cuadro de texto yo ve exacto mire yo lo estoy haciendo desde guau qué hago pues lo pego en pain no no usted puede y cómo se hace usted coloca una forma puede ir a insertar en cuadro de texto le da ahí y pone el cuadro de texto ahí de la forma que usted quiera ah ya pero queda queda con un cuadro aquí para toda esta parte no porque le puede quitar el contorno y lo puede dejar sin contorno sin relleno queda transparente ah bueno si lo puede si no le toco y lo pasa para ahí le puedo tomar una foto un pantallazo mejor mira yo le hice así como estás diciendo yo lo puse así de grande le tomé un pantallazo y lo pegué en pain para poder escribir sí así es que profe ni pantallazo puede ser porque tocan la foto le dan control c se van a pain control b y ya les quedó la foto en pain eso sí listo sí hágale ahora ahí va cómo es ya lo pasaste a pain no no pues cómo es que dijo Sheila lo va a hacer en Word no porque en Word dicen que no se puede hacer bueno entonces sí se puede pero sí se puede pero muchos pasos sí sí bueno entonces tiene que copiar le da clic en la imagen ahí ya le da control c se va a pain control b y ya le la imagen ahí control v y ya la pega exacto pero lo pones así de grande lo pones así de este tamaño para que coja toda la canción eso es lo que yo estaba haciendo y lo pasé acá bueno vamos en este compás ¿cómo se llaman? ¿quién me dice? Fafa Mi Fafa Mi exacto Fafa Mi y el último el último compás ¿cómo ya va? a ver re do re re do re exacto re listo entonces yo lo cuadro bien acá vea ponle aquí ahí ya nos quedó bien si yo lo pongo pequeñito otra vez para poderlo después pasar porque después cuando termine eso vuelvo lo recorto lo copio y devuelvo otra ja-paint para que me quede la tarea bien hecha vea ahí se mira ahí se mira bueno así es muy chiquito ahí se mira sí ahí está ya tenemos el primero vamos a hacer el segundo pentagrama volvemos aquí a 300 de de tamaño y continuamos bueno listos Sara Sofía Fonseca ¿sí? ¿cómo se llama el primer compás ese? de aquí vea el compás 8 esta nota primer línea ahora me va a tocar preguntarle ¿pero lo puedes subir un momentico? ¿pero lo puedes subir un momentico? ¿a esa? primer compás el primer sistema ¿si lo ven ahí? lo pongo espera 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 si te pasa ¿no fue coño Jairo puede bajarle el zoom como bajarle el zoom ahí arriba para que se vea mejor ahí listo es que yo ahorita lo subí con más zoom para que la letra no me quede desproporcionada y me quede más o menos bien ¿ya miran el primer sistema? ahí está ¿ya lo ven? sí porque ya ya le tengo foto eso usted empieza ahí usted cantaría entonces marca un dos tres mi fa sol sol la do mi fa fa mi re mi fa fa mi re do re ahí vamos siguiente lo voy a agrandar listo ¿cómo voy a llamar la nota? ninguno Alejandro Díaz Karen Alejandra Céspedes ¿quién me dice? ¿cómo llama esto? Juan Sebastián Macías ¿cómo llama esto? se llama mi es mi porque es la primera línea muy bien muy bien pero ya lo agrandamos solo hay un mi en ese compás profe ¿cuál es el rasgueo de esta canción? ese ritmo de vals yo se lo había mostrado ahorita ahí está ya le volví le explico ¿listo? siguiente nota ¿cómo llama esa? sol 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 mi fa sol mi fa exacto tiro esta cosa aquí para que me quede sol mi sol mi fa se me movió sol mi fa este otro compás ¿qué tiene? sol sol la sol la sol la espera un momento aquí voy a acuadarlo sol sol la listo ahí ya acuadro listo ahí va otra con ligadura ¿quién me dice? a ver calep do 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 y la otra siguiente y vamos a ir por acá tiramos aquí do a ver do listo ahí está siguiente compás ¿cómo llamarán? vamos a correr ¿verdad? fa fa mi fa mi muy bien fa 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 cobramos esto listo siguiente otra con ligadura re mi re mi re y el mi lo estiramos acá listo re mi siguiente compás ¿cómo llama? fa fa mi fa mi eso hay muchas notas que usted mira ya se van repitiendo es muy sencillo es para que las puedan identificar bien raro fa fa mi listo que estiramos esto ya y el último compás ¿qué es? re 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 listo ya tenemos ahora vamos para el tercer sistema tercer sistema son cuatro sistemas no me puede subir al segundo creo que me puede subir un poquito mire como que iba el segundo el segundo ahí está primero y segundo ya llegamos ahí va quedando bien bien bonito bien organizado creo que lo puede dar un momentico para tomar una foto hágale primero y segundo ya llegamos listo listo bueno vámonos para para el tercer sistema de la canción profe profe espérale tomo fotos ¿sí? es como me quedaron los zapatos listo profe gracias listo tercer sistema lo agrando porque es para mejor trabajo listo ¿cómo llamará esa nota? vuelve otra cualidad do 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 solo un do hay cierto en ese compás do mi sol y se pasa para el otro compás exacto este ya no le pongo nada sigue aquí mi y sol le pongo mi le pongo mi y acá el sol listo eso es lo que pertenece a ese compás siguiente compás ¿qué nota es? la sol fa sí segundo compás me dijiste eso el tercer y el cuarto muy bien este es un la pasamos ahorita aquí este es el sol y vamos a estirar esto acá sol y fa muy bien listo volvemos otra con ligadura ¿cómo llama esa? mi primer línea mi muy bien solo ese compás tiene mi paso a este compás vuelve mi sol mi sol muy bien a ver acá tiramos esto aquí para que no ay diecito mi sol listo vamos ya para el siguiente estiramos aquí para corremos listo ahí vamos siguiente la la sol fa la sol fa mi la sol fa mi exacto de chorizo todas ahí va entonces la en este compás en este tiene sol y tiene un fa y el último es mi este mi si lo ven que está solito acá pero tiene ligadura este sonido se alarga y pasa al cuarto al cuarto sistema listo ahí ya lo vuelvo a chiquitar ya tenemos el tercero así como quedó así debe quedar si lo ven listos se van todos ahí Sara listos Sara Caleb si van bien así van igual conmigo José Miguel si José Miguel este mi usted lo sostiene no lo cante esto se cantaría do dice do después dice mi sol la sol fa mi sostiene mi sol la sol fa mi sostiene hasta que pasa al cuarto sistema el último vamos a pasar ya al último y ya terminamos bueno ustedes me avisan a qué horas tenemos salida cierto aunque hayas terminado a las 9 ya dentro de 10 sí a las qué a las 45 salimos a descanso señor cierto bueno listo vamos bien listo este mic si miran este mic no señor tenemos dos horas entonces tenemos hasta las diez y media a las diez y media tenemos dos horas hoy sí pero hoy empezamos a las nueve en punto cierto sí señor y tenemos hasta las diez y media de corrido sí profe ¿cómo así? venga yo miro el horario o sea tenemos dos horas con usted profesor esta hora que estamos trabajando y la otra de corrido sí o sea no tenemos descanso le hacemos parejito no profesor el descanso es a las diez y treinta a las diez y media o sea cuando terminemos ¿cierto? cuando terminemos sí señor ah listo perfecto bien bien listo ya estaba asustado y como así listo muy bien entonces ustedes miran acá que esta negra viene con la ligadura del compás anterior entonces a esa no se le pone nada esa ¿cómo llaman? es mi sol mi sol mi mi sol listo bien estos compases van de una blancas con puntillos ¿cómo llaman? si quieren dígalas ahí van la ¿cierto? la el otro compás tercera línea se llama esa es la cuarta línea en cierto una cuarta esa 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 blanca con puntillos está sobre la tercera si el espacio era la la nota siguiente es vea ¿cuál sería? la nota la nota sí porque es la la que continúa sí listo bueno y aquí sigue continua vea ahí va en progresión ¿cómo llama esa? vea y va subiendo ¿cómo llama esa? el do 8 el do 8 exactamente muy bien do 8 le ponemos la comida para acordarnos que esa es la octava listo siguiente ya voy corriendo acá un poquito ya para el final la 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 nota la la esa muy bien fa volvemos otra vez a blanca con punticos ¿cómo llama? mi 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 que es primera línea muy bien este más abajito re re exacto re y la última con ligadura el do do solo se pone un solo do porque la nota larga esa nota duraría 6 segundos porque es blanca con puntillo y blanca con puntillo entonces cada una vale 3 entonces se suman los 2 1 2 3 4 5 6 y no se coloca en la mitad lo podemos poner ahí si quieren o si quieren lo ponen en la mitad no pasa nada ¿listo? ahora mire ponle que ya como nos quedó la canción para porque nos toca nos toca ahora sí ahora sí arreglar porque si lo mando así se mira muy feo pero falta uno ¿no? ok no ya vea falta uno son cuatro son cuatro son cuatro son cuatro pentagramas cuatro sistemas vea uno dos tres cuatro ahí están todos entonces ¿cómo hago? bueno ahora eso que está ¿listo? no me lo va a mandar así entonces usted viene y lo baja o yo lo pongo más chiquito ¿qué es lo que yo hago? espere espere un momentito la idea es que ustedes después lo hagan lo hagan bien y vamos a pues yo le quito esta cosa se mira mal ¿ahora cómo? le voy a quitar eso remontaje puede bajar un poquito Alejandro tiene el micrófono encendido listo ahora sí vamos a poner más chiquito mire ¿quivo muy chiquito? le voy a seleccionar y ahí sí ya selecciono toda mi canción no importa que se vea chiquitico ahí pero yo sé ahorita le doy control el clic copiar y usted viene hacia aquí y arma saca su hoja aparte y la pega ¿se entendieron? ahí está entonces le doy acá organizar opciones de diseño los ajustes de diseño ahí sí ya lo cojo lo empiezo a agrandar ahora sí me va a quedar bien porque ahora sí la canción está full esto es lo que me va a mandar así no me van a mandar es solo el pantallazo con todo el desorden que teníamos mire cómo queda la canción si mira ahí ya queda bien la canción entonces usted viene ya usted lo pone en el zoom normal de 100 y mire ya cómo se ve y mira que se ve bien la canción los que la imprimieron le ponen sus noticas bien y después le toma su foto y la envía bueno listo acuérdese que es mejor imprimirla porque para uno tocar la canción es mejor uno tener la impresora es mejor a mí se me añoró ahorita en ese momento la impresora a mí me tocó vea me tocó a mano vea escribir así mismo todo claro que yo estoy acostumbrado a escribir así por ti así es que escribo más rápido pero ve me puede más lejos más lejos o qué o sí señor o en el pain bajado venga y en el pain no es mejor no le queda mejor la foto espere 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 ahí en el pain no vea ese fue todo el borrador de trabajo tómele la foto a ver qué pasa o no muy chiquito muy chiquito espere sí profe se ve muy chiquito me gustaría hacerle mucho zoom al celular espere y ahí ahí pues para que quede toda usted tiene que cuadrar sí entonces la idea usted está en ¿quién está en celular? ¿hay alguno trabajando sobre el celular? yo profe ¿estás en celular? sí profe bueno cuando estamos ahorita en la transmisión de ahorita el zoom ¿tú miras ahí así? espere que me va a tocar entrar por el celular para mostrarles el piano acá es lo que vamos a hacer espere tu momento ¿sí? ¿ya le tomaron la fotico? ¿qué tal les quedó? pero profe lo puedo acercar un poquito más es que le tomé una foto y se ve como muy borroso ¿y al acercarlo se ve borroso? sí porque lo estás tomando desde el celular ¿sí? sí señor espere espere ah usted dice pantallazo esperele ah sí esperele por eso le estoy preguntando ¿quién está en celular y le toca así como tomarle las fotos al computador así ¿hay alguno que está haciendo eso? ¿sí? ¿hay alguno así o no? si no entonces vea pónale que hago yo le voy a tomar ahorita un pantallazo aquí y se lo mando al whatsapp ustedes son grado octavo ¿sí o no? profe eso le enviamos ¿todo el documento o solo el pantallazo es lo que es? no ese vea esa es solo la canción así ¿sí? no necesitan yo no necesito el resto de la otra información que para ustedes para que puedan trabajar este es el trabajo la partiturita va no más ¿sí? entonces ya pónale que hacer para los que están en celular ahí los que están bregando a tomarle la foto a la pantalla al computador o en el celular se mira muy chiquito se lo va a mandar al whatsapp ¿listo? ustedes el whatsapp es ¿cómo es que llama? ¿cómo es que dice? John Johncito ¿no? ¿cómo es que es? ¿cómo es que dice? grado octavo Johncito grado octavo Johncito espere espere a ver aquí están listo ya ahí se los va a mandar para que lo puedan ver bien ay espere ¿sí lo pueden ver ahí? espere un momentico señor ahí ya lo pueden trabajar más bien ya les queda desde el computador o lo que sea ya lo pueden cuadrar y ya solo es recortar para que no me manden toda la imagen así no me manden eso así lo cuadran bien lo pasan a word y lo envían o en el teléfono como ya le llega el whatsapp usted lo coge y empieza a diseñarlo acá en el celular eso me llega el whatsapp acá me llega el whatsapp aquí entonces ya saco la imagen de ahí y la recorto ¿sí? me meto ya me meto aquí aquí es muy sencillo en el celular demasiado entonces usted cojo la imagen le quito todo ese montón de cosas ahí y ya y lo trabajo es demasiado sencillo no me vayan a mandar la imagen así porque le bajo porque ya es pereza bueno listo bueno entonces le enviamos solo el pantallazo no me van a mandar así porque si me mandan así eso es solo pereza entonces cogerla recortarla y eso ¿eso? ah lo que es lo que es es que pude apagar el micrófono apaga el micrófono un segundo o sea yo ya hice mi tarea ustedes lo mismo tienen que hacer yo me voy ¿puedo apagar el micrófono? sí bueno es que vamos ya vamos a tocar pereza ¿eso eso eso te cambiarlo? claro ahí dice la actividad es ubicación de las notas de la canción en momentos así ¿cómo profe? ustedes deben ¿eso? ustedes deben tener en momentos así búscalo ubicación de las notas en momentos así usted guarda lo que acabamos de hacer ustedes deben tener sus carpetas de estudio cada uno música matemática igual guardan yo pongo aquí profe y se debe subir en pdf ¿no? en pdf sí porque si me lo mandan en otro entonces cuadra o no sale la imagen pasa algo y mire ahí donde ahí abajito donde dice tipo de documento de word buscan ahí pdf y ella se guarda como pdf así como estoy haciendo acá aquí dice tipo tipo entonces aquí ustedes lo mandan en este formato es para que vuele rápido por la internet ¿sí? lo ponen en ah lo voy a poner así ahí pdf lo guardo ¿qué pasa ahí? pasa que ahí no se me va a mover el documento me queda queda guardadito y no se va descuadrar nada ahí me queda la canción en full listo bueno listo pero ya tenemos esto ya tenemos la cancioncita ahí entonces ahí espero que este no me grabo pero grabo este también en board para tenerlo aquí para ahorita hablar bueno listos ya hicieron todo eso vayan haciendo eso para que lo para ahorita vamos a hacerla vamos a explicar un poquito estamos haciendo acá listo por acá seguiendo un momento así con notas aquí le puso con notas listo con notas ya lo guardé para que no me ahorra ahora si lo voy a agrandar una pizca para que usted lo pueda ver usted lo agrande y se mira perfecto ¿sí? no bien nítido entonces tienen que aprender a trabajar esas todas esas herramientas tecnológicas el video ¿cuál es? hermano le digo la verdad estoy apenas haciendo el tutorial le voy a hacer el tutorial pero voy a poner aquí esto pues para aplicarles un poquito pero voy a si puedo activar la otra cámara pues como para que ustedes tengan otra imagen tengan la imagen del piano pero pongo acá los que tienen piano Sheila todavía está con la guitarra en ese momento todavía profe pues yo pensaba hacerla en flauta la flauta que la tengo como más más cerquita ¿sí? bueno listo no importa bueno el instrumento que tenga bueno ¿quién tiene piano en ese momento? Wendy Vanessa ¿cierto? Wendy y Daniel Arisa ¿cierto? no profe sí bueno mirenle las notas la mano es que es lo que iba a mostrar pero en un momento yo entro con el whatsapp aquí al ¿qué? a la clase a la clase por el otro lado por el celular para mostrarles el piano no se preocupen que de todas formas yo les voy a hacer el tutorial como hice el anterior para que lo hagan bien lo miren bien desmenuzado espere un segundo entro por ahí y ustedes me dicen si esto empieza a tener retorno o no suena bien y ya les explico a los guitarristas el ritmo pero un momentico un momentico entro rápido acá pero un momento un momento aquí me meto rápido a octavo para no molestar a los profes acá un momento un momento rápido me dicen si ya jefe un momento activar cámara activar cámara activar cámara aló aló ¿me escuchan? hola sí señor escuchamos sí profe se les explico pero miran algo espere un momentico yo miro acá ¿no? espere ¿para dónde está apuntando esa cámara? espere un momento espere un momentico un momento un momento le pongo aquí espere un momento ah ya me miro ¿sí? ya salió la otra cámara ¿sí la ven? sí profe espere un momento acá me toca darle la vuelta para que se mire acá el piano ¿ya se mira el piano? ¿ahora sí? ya listo espere un momentico señor listo espere un momentico vamos a ver acá lo cuadramos bien profe con John Jairo ya le subí la canción ¿listo? ah bueno bien ya puse la foto y la subí yo como lo imprimí listo perfecto ¿no? sí más fácil listo pero mira cuadramos bien eso a ver acá ahí la ven ¿cierto? espere a ver ¿se mira bien? ahí sí una pregunta ¿qué tipo qué tamaño de letra usó para eso? porque yo lo estoy usando en lo más pequeño y se me pasa hacia el otro cuadro eso si mira si mira usted está trabajando en el pain ¿sí? toca que amplíe el cuadro sí sí mira si mira yo la canción la puse chiquita cuando usted vayas a escribir ponle el zoom lo más grande yo lo puse a 300 que es un si lo mira ponlo grande así lo pone aquí lo pone grande pero entonces si estás mirando ahí entonces acá yo le doy la letra A que es el tipo de letra yo voy a escribir acá me sale así en este lado aparece los tamaños de la letra yo lo puse pequeñito en 8 en 8 de razón porque es que yo lo tengo como en eso eso y se sale por ejemplo yo voy a escribir mi chiquita aparece muy pixelado mire no pero en 8 sale bien pero voy a poner así si ve aquí ahí se me corre vea miren yo voy a escribir y se me va a poner yo sé que en 8 sale bien porque yo lo hago en 8 y en 9 pero yo hablo de que dice que le uso más chiquito no pero el 8 no es el más pequeñito vea entonces ahí se me ahí se me escuadra entonces usted viene y lo mueve y lo corre aquí para que las notas se corran mira mira lo ves para que para que le ecuare las notas en línea en línea sobre cada compás ¿entiendes? alex ¿listo? eso ya pero lo quito acá vea aquí en 8 vea 8 8 es como lo más chiquito y le puede quitar la negrilla pues para que de pronto quede más más fina la letra y ya sin negrilla quedaría así sin embargo queda grueso así lo tenía ahorita si sale recortado así lo mismo entonces yo le subo acá en esa parte de acá para moverlo y ya eso bueno perfecto ya vamos allá al work que ya teníamos ya arreglado queda así así nos debe quedar para que quede nítida las imágenes bueno listo muchachos pero yo pongo la pantalla para ver si me viene bien bueno bueno explicámosle aquí un momento rapidito a las de piano que son Daniela Wendy Vanessa Carol Sofía está con la melódica cierto Carol listo Carol está Carol por acá Che ah bueno Che le dice que va a ser ahorita en flauta en este momento cierto entonces flauta yo profe yo también estoy en melódica quien está en melódica espérate Laura Alejandra cierto Laura y el otro piano es Manuel Alejandra si Manuel Alejandra esa Manuela Manuel Alejandra esa Rivera Rivera ah aquí hay un niño que yo yo escribí como nuevo porque no le alcancé a preguntar Juan Diego Polanía está o no alguno sabe usted que va a tocar instrumento guitarra eso yo no la había anotado listo listo bien bueno vamos a mirar las melódicas ustedes saben que se toca con la mano derecha es como el piano con las teclas del piano pero entonces ya saben la melodía ella se ubica me va a tocar me desconecto y usted me dice si me escuchan bien voy a desconectar el audio ¿me escuchan bien ahí? ahí está sonido ambiental si si pasa la mazamorra ustedes me entenderán listo la mano la mano derecha nos ubicamos en en la tercera octava ¿no? ya usted cuenta el tercer do y se ubica uno dos tres la canción la tenemos en esa en esa tercera octava dos 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 ahí está la melodía listo ahí para las melódicas solo usaría esta mano la mano derecha ¿sí? y es solo leer las notas es muy fácil las niñas de piano yo por ahí miré los trabajos de algunos como como ¿quién fue el que miré? Marisa es el que yo le miré bueno pero no me acuerdo bien ustedes usieron con las dos manos así es solo tienen que acompañar con una nota en la clave fa entonces empieza acá ¿sí como sonaría? pero bueno recuadro aquí para mirar voy a hacer el primer sistema el primer sistema sonaría tirada ¿sí que dice? 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 la idea es que lo hagan con las dos manos para que lo traten de ir practicando con las dos manos sería porque ya tienen las notas y todo empiecen a darle todavía no van a subir canción hasta que la dominen bien practiquenla bien practiquenla ¿sí? no es tan difícil ¿cierto? ¿cómo la vio Ospinosa con la melódica ¿cierto? sería fácil ¿cierto? sí profe pero tengo una duda dime el do de la primera es do octava o do normal el do que sale con la ligadura es el do de abajo pero yo voy a sacar mi melódica ¿sí que dice? ¿liso? ponle aquí en el tutorial que les haga yo les muestro todo bien usted tiene usted tiene aquí la melódica ¿no? vea mire cuál es el do vea el do el do es este es el primer do que tiene la ligadura ya es usted empieza acá vea mi fa sol sol la do este do ¿sí? mi fa fa mi re y vas tocando ahí ¿sí? cuando aparezca el do con la comita es el do ocho sería el do este do aquí sería la octava ¿sí? y no tiene sino estas ocho noticas nomás ¿listo? así sería para Caleb Caleb me está escuchando usted como su silófono también está marcada con las notas trabaje solo las ocho noticas está muy fácil bueno ¿listos? bueno ahí sería más o menos eso así vamos a explicarle ahora a ver pasemos a la guitarra un momento ¿sí? para después dejarlos que son de más flautas que son de mayor cantidad entonces peri ponemos bien esto acá un momento bájale un poquito a eso listo peri cuadro la cámara para la guitarra ahora van a mirar ponle aquí Laura Peñaranda está tocando es que en melódica ¿cierto? ¿sí? ok sí profe yo estoy tocando melódica listo bien aquí ya cogí otra guitarra a ver si me miran mejor es tan negra como la otra listo le vamos a hacer acá ustedes van a hacer los a ver un momentico preguntemos David Santiago si sabe manejar las los acordes o le queda o lo mira difícil si le mira difícil puede hacer la melodía que es muy sencilla vea ¿sí? tienen que avisarme listo bueno a ver preguntémosle una vez David Santiago ¿sí? o puedes hacer los acordes para que aprenda el ritmo entonces ¿qué vamos a hacer? yo le hago la canción acá y usted la toca ¿listo? entonces vamos a ensayarle los acordes un momentico rápido los que están todos de guitarra entonces me miran vamos a mirar la guía principal donde está con los acordes esta entonces ustedes van a mirar ahí ahí están los acordes ¿sí? ahí están entonces ponle aquí el ritmo que le vamos a hacer a esa canción es falsa se lo escribo acá bueno ustedes lo escriben allá espere un momentico se me blanqueó acá un momento espere un momentico vamos a ponerlo acá cualquier otro ustedes lo ponen allá en la suya este es ritmo falsa ¿sí? ese es el ritmo que vamos a trabajar a esa canción vamos a ver aquí así si no se me descuadra ritmo falsa listo le voy a guardar aquí listo falsa entonces el ritmo falsa es así entonces usted viene y mira el dibujito de los acordes vamos el primer acorde es do mayor es segunda cuerda el uno el dos en la cuarta y el dedo tres en quinta este es do mayor vean el bajo de la quinta por eso está el punto azul ¿sí? vean antes de practicar la canción usted hace varios compases un compás es esto esto que está aquí usted hace punto el bajo flecha flecha acorde acorde ¿sí? punto flecha flecha ahorita le muestro en el piano también que usted puede hacer lo mismo que hace la guitarra un momentico primero le explico acá eso usted usted primero practique en arte usted a ver guitarristas a ver ponga los dedos a ver David Santiago Karen Andrea Luisa Fernanda Paula Valentina Santiago García Edwin Santiago Juan Sebastián Eric Santiago aquí tengo que Luciana Valentina Karen Julié Parra Juan Camilo Restrepo Valeria Tatiana Juan Diego Juan Diego Rojas Alejandro Sánchez Zaira Valentina y Juan Diego Polanía ¿listo? son hartas guitarras entonces ustedes el trabajo primero para ir mecanizando eso es los acordes usted coge el acorde y usted haga varios compases varios compases significa esto el compás el bajo de la quinta usted hace bajo quinta vea y las flechas que hacen con estos cuatro con estos cuatro dedos hacia abajo rasga hacia abajo entonces sería así punto rasga rasga punto rasga rasga entonces el ritmo como es tres cuartos entonces hacemos un dos tres un dos tres un dos tres ¿sí? entonces vamos a hacer vamos a hacer ahorita en este momento diez compases de estos guitarristas los que yo nombré deben tener su guitarra lista van a hacer la posición de do mayor vea segunda cuarta y quinta cuerda el pulgar en la quinta que es el bajo ¿listo? listo vamos a hacer diez compases ¿listos? guitarristas ¿están listos? a la cuenta de tres vea un dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vea un dos tres el movimiento son tres movimientos ¿sí? el segundo acorde llama la menor ¿cómo es la menor? el am segunda cuarta cuerda y tercera cuerda en el mismo traste es el la menor ¿listos? hagan el segundo acorde segunda cuerda en el traste uno este en la cuarta cuerda traste dos y este en el cuerda número tres en el mismo traste dos va el bajo usted lo miran ahí que es la quinta también entonces marca fea quinta suena así ya le vamos a hacer diez ahí rápido ¿listos? a ver ¿listos? todos trabajando un dos tres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tercer acorde re menor vea mire cómo se hace los punticos aparecen allá el dedo uno en primera cuerda primer traste dedo dos en tercera cuerda segundo traste y este el dedo tres en la segunda cuerda en el tercer traste así queda el bajo es la cuarta cuerda mire cómo suena ¿listos? preparados vamos a hacer el ensayo diez compases un dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez siempre que marque bajo acorde acorde el acorde flecha bajando muy bien el cuarto acorde se llama la G la G cuál es sol mayor vea esto se toca desde la cuarta cuerda desde la cuarta cuerda ¿cierto? el re menor el que estábamos haciendo sí exacto sí y las demás el pulgar va en la cuarta y las flechas tocan hacia abajo desde la cuarta ¿ah? sí o sea el pulgar y la cuerda sí y mira que el dibujo tiene unas X arriba si la miras sí señor esas X significa que la quinta y la sexta cuerda trate de no tocarla porque suene bien ¿se entiende? las X son las que dice no la toque porque no suenan bien en el acorde deben estar silenciadas silenciadas que usted marca el bajo en la cuarta y rasga vea sin tocar la quinta y la sexta porque si la toco mire cómo suena ¿sí que suena feo? porque no pertenecen al arma ¿listo? hagamos el acorde la G que es ya vamos a acabar y ya pasamos ahorita las flautas bueno la G es sol mayor vea el dedo uno en quinta cuerda dedo dos en sexta y el dedo tres en la primera en el mismo tercer este es la G sol mayor ese sí no tiene X de nada porque el acorde es desde la sexta entonces usted toca todas las cuerdas el bajo en sexta y estos guitarristas pongan los dedos quinta cuerda sexta y primera bajo en sexta vamos a hacer los diez compases a la una ¿cuál estamos haciendo cruce? la G la G la G que es sol mayor vea quinta cuerda este va en sexta y este en primera esta es la G ¿sí la ven? ahí aparecen los números de los dedos también ¿listo? entonces bajo en sexta un dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez eso si mira que yo no estoy tocando nada más de la canción sino solo primero aprendiéndome los acordes ¿listo? ahora vamos a hacer la F que es Fa ese es el acorde más diferente ahí tiene una dos punticos que está tocando en primera y segunda cuerda en la primer traste entonces con el dedo uno vea voy a pisar la cuerda este la dos y la uno vea ahí las aprisiono las dos el dedo dos va en la tercera cuerda aquí en el traste que sigue y el dedo tres en la cuarta cuerda en el traste tres quedaría así entonces tiene X en la quinta y en la sexta cuerda esas dos no las debe tocar el bajo en la cuarta cuerda ¿listo? ya tiene los dedos ahí otra vez se los muestro vea el dedo uno tocaría primera y segunda al tiempo pisa esas dos cuerdas veala ¿listo? el dedo dos va a pisar la tercera cuerda en el segundo traste y el dedo tres la cuarta cuerda en el tercer traste ¿listo? ya la tienen ahí listo bueno muy bien ahora el bajo es la cuarta cuerda porque ahí está el puntico azul ¿listo? suena así ¿listo? un dos tres ¿listos? preparados y arrancamos a la cuenta de tres un dos tres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez eso muy bien como decía el video que les mostré ayer genial ¿se acuerdan? bueno eso es lo que deben practicar para la canción porque en la melodía ustedes van a mirar acá arriba mira que tiene los acordes ahí pintados encima de los compases eso es lo que usted va a hacer por cada compás va a ser un acorde de esos que le pertenece ¿listo? entonces para la próxima clase de los guitarristas ya se deben saber estos cinco acordes bien y con su ritmo el ritmo de vals ¿listos? ¿listos Juan Camilo? ¿me entiendes? dime pero uno uno puede tocar las canciones con las notas o si la otra es si usted quiere la melodía pues lo hace con la melodía yo ahorita en el video tutorial le voy a recordar donde queda la escala vea do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, ocho ¿sí? y ahí le suena vea en caso de que usted se mire que escucha yo soy muy malo para los acordes todavía me duelen los dedos mucho pues entonces hace la melodía ¿vale? ¿listo? él tiene las dos opciones pero la idea es que traten de ir alternando pero necesito que practiquen los acordes así le duelen los dedos ¿vale? ¿listo? para que vayan aprendiendo más para poder armonizar una cancha ¿listo? bueno vamos a explicar ahorita a los flautistas estos flautistas los flautistas son hartos ahora ahí son tenemos a a Hanna tenemos a Alejandro tenemos a Sara Sofía Fonseca Fonseca está por ahí Sara Sara Sofía Fonseca Gino está yo estoy yo estoy Catalina Montoya tenemos por aquí a bueno Sheila que va a tocar hoy también con flauta John Jairo tenemos a Eduard Andrés Eduard Andrés Eduard Andrés yo voy a tocar flauta profe ajá ¿quién? ¿quién habló? ¿Eduard? ¿eh? Eduard Andrés ah listo bien el otro de flauta es José Miguel ¿cierto? José Miguel señor ahorita le pregunto a Calé que es el único de silófono ¿vale? así me entendiste para que me muestre el silófono y me haga la escala de do mayor que es lo que tiene que saber listo flautistas vean entonces para las flautas igual que como en el silófono que tiene Calé solo toca las notas las ocho notas de dos hasta dos entonces vamos a hacerlas a ver qué tal nos sale la melodía ¿vale? entonces vamos a tocar pongo a lo largo que no los puedo ver bien bueno listos flautistas pues yo pongo que no me miro para que me vean bien para que muevan los dedos flautistas ahí me miran bien listos flautas la primera nota el do que tiene la rayita vean tapar todos los huecos vamos a hacerla tocar listos van tocando al tiempo conmigo vamos a hacer puras redondas como salen ahí o sea duran cuatro minutos listos uno dos tres do re voy quitando un dedo mi fa sol ya levanto la mano derecha la profe en donde dice interpreta la canción un momento si ahí es donde enviamos lo de la letra lo que hicimos ahorita no 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 porque eso es espera un momento eso es eso es la interpretación es la ubicación aquí espera un momento acá mira tiene que mandarlo aquí donde dice ubicación de las notas en momentos así si la mira acá esa si la ves ahí ahí lo mandas ahí listo bueno listo muy bien la interpretación es ya tocar todavía no eso es para el final todavía estamos practicando para que la puedan hacer listo esperamos en la en las notas de flautas flautistas si están tocando no y no si si me entiendes hagámoslo otra vez vale hagámoslo otra vez dos el dos el dos central el primero do mire cómo debe sonar tienen que tapar bien porque este el do y el re son las que a la mayoría les suena así yo no más de uno le hace así tapar bien para que suene claro mire re mi pa sol la sí y el do octava ya pongo este dedo y quito el dedo uno y tapando atrás ¿listo? ¿qué tal? ¿sí o no? bueno ¿a dónde está don Caleb? la flauta es fácil tienen que aprenderse esa escala para arriba y para abajo mire ustedes tienen que aprendérsela para arriba y para abajo subir y bajar do re mi fa sol la si do si la sol de parado las corcheas semicorchea sería el doble de rápido mire ¿sí cómo suena? fusas fusas eso es lo más veloce hasta ahí la puedo hacer de rápido no puedo hacer más las fusas duran un 16 de tiempo de una negra en una negra hay que hacer 16 notas de una igual que en el piano bueno muy bien Caleb ¿dónde está con el xilófono? bueno ya flautista ya vamos a hacer ahorita como un mini ensamble ahorita aprovechar que estamos grabando al tiempo la clase momento voy a sacar un xilófono que yo tengo acá listo Caleb prende la cámara ¿dónde está Caleb? que no lo veo espere un momentico ¿dónde anda Caleb? espera a ver deben tener sus camaritas ahí funcionando vamos a ver Caleb ¿dónde estás? creen que me perdió Caleb ¿dónde estás? a ver no te veo venga ¿alguno me ayuda a mirar si está por ahí? Caleb oiga se perdió usted chino Caleb ¿qué pasó? se me fue de clase ¿qué embarrada? bueno él siempre me la hace porque es que yo ya tengo como dice el diagnóstico clínico de unos ya que siempre me la hace respira porque yo no sé yo les pongo mala nota en los xilófonos diría do re mi pa la si y do el xilófono que tiene Caleb solamente tiene estas notas las notas normales las polifónicas se llaman porque no tiene la segunda hilera como el piano acá si usted miras que tiene los semitonos esta también tiene semitonos listo bueno listo entonces vamos a ponerle que ya me suena completa ya le suena tú estás tocando que chile en flauta si en flauta listo ahora vamos a hacer vamos a hacer como unos ensamblecitos chiquiticos de hagámosle por primer compas pero vuelvo a la partitura con las notas un momentico a ver hagamos vamos a tocar tocamos a ver hasta dónde la podemos tocar y hasta dónde hasta dónde hasta dónde toquemos toquemos solo el primer primer sistema lo voy a grabar en la organeta y ustedes miran y ahorita la tocamos mire cómo se hace para ensayar los de las organetas podemos usar podemos usar el metrónomo pero yo pongo aquí para que a ver si usted se mira bien un momentico a ver a ver acá bueno usted va mirando ahí a la cámara y a ver si es podemos usar ponemos podemos poner un metrónomo que como está tres cuartos para que uno va a practicar la medida sería un dos tres muy rápido entonces lo pongo lento la canción me dice cuánto tiempo tienen ¿cierto? ustedes miran acá una negrita igual noventa ¿sí lo ven? ¿sí lo ven? lo moví ahí dice ese es el tiempo te voy a poner esa velocidad en el piano o las guitarras o las guitarras con el celular en el afinador guitar tune aparece el metrónomo y usted lo pone a esa velocidad y lo pone a noventa en el pico para poder ensayar la norma es para practicar y que uno aprenda a tocarla con medida voy a ponerlo a noventa está pasando la masa morri no me va a grabar sonaría algo así uno cuenta un dos tres cuatro y diez hasta ahí vamos a ver si me quedo bueno no me quedo un momento vamos a escuchar acá esperen que se me escuadro listo hasta ahí los dos pianos se pueden ensayar por pedacitos para que le vaya sonando me puse a sacar el piano viejito y no me quiere grabar bueno listo listo vamos a ver flautistas y pianistas como la lleva Daniela si más o menos si en principio si no que no sé cómo cuadrar bien la mano izquierda ah ya mira yo pongo la mano acá mira ¿sabe cómo puedes poner la mano los pianistas mira como usted necesita tocar el la pero para abajo si mira que la nota está para abajo puedes poner el dedo tres en el do este tiene el do vea en el do ok ahí se ve el dedo tres para el do el dedo cinco para las notas que va a bajar ¿sí? la para re vea y ya y otra vez el sol para abajo ese es el movimiento mira déjase así mira eso para que no pongas el dedo cinco en do porque como hay notas de para atrás entonces no le alcanza entonces mejor colocas el dedo tres ¿listo? y ahí ya tiene opción para abajo ¿listo? ¿sí o no? bueno ahora sí vamos a pongamos a escuchar a esta gente a ver qué tal quién quiere tocar un pedazo el primer pedacito ¿quién quería tocar? Sheila vamos a poner de las familias de los vientos flautas ¿quién quiere tocar? un pedazo ¿quién quiere acompañarme? yo profe dale a ver cómo va de a poquito vamos intentando ir a que la aprendan este periodo vamos a tratar de hacerlo más yo no entendí los acordes en guitarra ¿listo? ahorita me tocas unos ahorita ¿listo? ¿hasta el sol? ¿hasta dónde le vas a tocar? ¿hasta el sol? dale dale pues yo ya ya puedo tocar todas dale hasta donde te sientas bien y la melodía la llevas la subo un poquito entonces así ya dale aquí yo la tengo ¿tú la tienes ya impresa? dale 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 sí vamos a escucharla cómo le va ¿sí? no ¿sí? no 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 Gracias. Y ahí suena toda la melodía. ¿Fácil o no? Entonces, como es muy sencilla, yo le voy a hacer una pistica en ese tono y usted la pone y toca acompañada. Esa es la idea, para que uno aprenda a tocar con acompañante. ¿Sí? Con acompañante. No fue una pregunta. ¿Sí? ¿Entendé? Dime. Pero si no tendrá, digamos, el nombre, el video YouTube para saber cómo es la melodía, pues para quedarnos uno un poquito más... Pues lo pueden hacer, pero no vayan a grabarlo con el video porque está en re. Escuchen lo que la canción dura, sino un minuto y medio nomás. Menos de un minuto. Espera un momentito. Ya la pongo. Espera un momentito. Yo la tengo allá aquí. Dura un minuto 19 segundos nomás. Pero ya la voy a poner y la escuchan para que vean cómo suena. Escúchenla para que tengan idea y la puedan sacar. Mire, escuchen cómo suena. Lo único que sí, uno podría tocarla, pues por el tono como estaría por ahí, pero es por re. Ya tiene cejillas, tiene un poco más cosas. Mire cómo suena. Espera, espera, espera. Espera que no active una cosa acá. No active el audio. Espera ya. Listo. No, profe, sí lo había activado y se escuchaba. Listo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. En momentos así yo canto canción, canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te adoro, mi Dios. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? Profe, parece que los grupos reducidos se finalizarán en 18 segundos. Espera, espera, me llamo a la profe. ¿Qué pasó? Alguien movió algo. Espera, desactivaron todo. Este, espera que se está moviendo algo acá. Espera, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos en descanso, todos en descanso, a descansar. Ay, Dios mío. Todos en descanso, por favor. ¿Quién lo sacaron? 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 Dios, nos sacaron de la sala. Otra vez A mí me llamó A los salones, por favor Pero no nos dan la opción Profe, muy buenos días Muy buenos días para todos Por favor Por favor, ya vamos a empezar a direccionar Silencio No puedo entrar a mi salón Amor El profesor Mauricio va a hablar Vamos a hacer algo, niño No sé qué pasó, no fui yo Yo también estaba en mi clase y nos mandaron por acá Todo el mundo, no sé quién fue Ya no nos deja regresarnos Ya, ya lo vamos a direccionar Con el profesor Mauricio Vamos a direccionarlos Profesor Mauricio quería vernos Ok Hable, profe Ya Está silenciado, profe Mauricio Profe, hable Profe, no me aparece No me aparece para poder direccionar Quiere decir que todos Espera, miramos Profe, lo que pasa es que dice Que es volver a crear Dale, volver a crear Para que queden todas Ah, no, aquí dice iniciar todas Ya Ya le di iniciar a todas Qué despelote No, los que más haces 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 Y los de primaria Había doscientos en esa sala Yo pensé que había paro Yo pensé que había paro ¿Qué pasó? Aquí el paro El paro virtual ¿Cómo así? ¿Se van a revolucionar o qué? La revolución francesa Bueno, listo muchachos Vea Acabamos de escuchar Sheila pues ya la tiene Bien fácil Vamos, escuchemos otro ¿Quién quiere tocar algo De lo que hemos ensayado? Juan Diego quería tocar acordes ¿Sí? No, porque yo estaba preguntando Que no entendí los acordes ¿No los entendiste? Te lo explico otra vez Para que lo pueda practicar Traten de practicar Primero ahorita Los solos acordes Para, pues, para que tengan idea Vamos a ponerlos otra vez ¿Vale? Los guitarristas van practicando Conmigo un momentico Otra vez para repasar Para que sepan ¿Cómo es que se hace? Ya salimos al descanso Venga, ¿sí? ¿Sí tenemos descanso Nosotros o qué? Sí, ya las 10 y media Las 10 y media Profe, ya salimos al 10 y media O ya salimos de clase Ya completamente ¿Cierto? Sí Profe, ya salimos de descanso Y seguimos con Por eso Yo ya termino con ustedes ¿Sí o para qué? Sí, ya Cerremos Cerremos Un momento Un momento Ustedes ya saben Suben La ubicación De las notas De momento así Lo que hicimos hoy Solamente son Serían dos cosas Para este fin de semana ¿No más? La interpretación no Practiquen lo que Les traté de explicar ¿Vale? ¿Listo? Profe Profe Subimos solo El que Profe O sea que Lo que hicimos Las notas musicales Y ya Sí, lo que hicimos Hoy no más Claro Donde dice ubicación De las notas Donde dice ubicación De las notas ¿Sí? No más Eso es lo que hay que subir ¿Listo? ¿Se entendieron? Listo Profe Gracias No es más Chao Chao Descanso Ya Yo me salgo No, profe Comisiones Silencio Profe ¿Qué es lo que hicimos hoy? ¿Y qué es lo otro? Nada más Solo repasar Las notas Y lo que el profe Nos hizo copiar Bueno, lo que resolvió El profe La nota Ya Gracias, profe Sí, no más ¿Listo? Bueno Nos vemos Chao Chao Bueno, chao Disculpantes acá en general Sí Disculpa Profe Listo, profe Sí volvieron todos Por acá se me quedó Karen Paula No es un desorden No es un desorden Profe Es una falencia Tecnológica Se salió Sí, salió Nos sacó a todos Hizo así Yo dijo Se metieron Los hackers Del paro Y nos hicieron hacer paro ¿Qué pasó? Paro virtual Paro virtual Listo, profe Mauricio Lo dejo porque estoy con segundo Dale, ya tenemos para clase Mi ayuda ahí, profa Sí, ya Aquí cinco minutitos Le ayudo Listo Ahí la profe Esperanza Nos puede ayudar Que ella ya está actualizada Ah, ok Pasó el micrófono Usted me dice Cómo hacerlo Porque yo no No lo he hecho Muy bien Profe Esperanza En la parte inferior Dice sección de grupos Le das clic allí Y luego Sección de grupos Profe, disculpe Momentico No tengo esa Esa Sección de grupos No la tengo Le ayudo Le ayudo aquí Pero sí me gustaría Tenerla Porque pues igual Para eso Active el Zoom Pues Ah, no Si ahí dice Ah, profe Lo que pasa es que Su merced no está Como Me hace confitrión Porque no puedo hacer nada Como No, estamos Estamos todos igual Ah, no Yo estoy como confitrión Usted sí Y la profe Esperanza El pastor Yo no El pastor también Profe, pero no tengo ¿El pastor no me escucha? De grupos Aquí el pastor No me escucha Ah, usted no puede hablar Pastor Ah, ok Pastor Bueno Descartar Detener No, no puedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde fue que dijo Que se iba la profe? Para segundo ¿Para tercero? Para segundo Pero ya voy Y la sigo Y ya la llamo ¿Qué pasó? Listo, ok, ok Te voy Vale Te voy Segundo Bueno Lian Espitia Catalina Montoya Octavo Paula Garavito Octavo Traten de decir Ustedes mismos pueden ingresar a su salón ¿Vale? Porque no tenemos poderes para poder No soy confitrión Para ayudarles Bueno Parece que ya los niños Algunos sí ya están pudiendo Oscar Díaz Devuélvete al salón Si puedes Ahí entra selección de grupos Y ingresa al salón de nuevo A ver Hay dos de Dos de octavo Que están por fuera Cristel Nieto también Trata de volver al salón Ingrese A ver A ver Se están saliendo varios Si pudo profe No Si ya viene la profe Cecilia Ya le dije Y ya viene a colocarlos Como profe Sí Para poder hacer algo Que vamos Sin poderes Bueno Muchachos En el caso de Paula Crisbel Todos los que se encuentran acá En la parte inferior Encuentran Compartir pantalla Enseguida Hay una cosa llamada Selección de grupos Por favor Lea clic allí Y luego van a su salón Por favor Profe Silvia Este micrófono La profesora Erick Está grabando Profesora Erick Está de coa Anfitrión El profe Pastor también Faltaría ser el pastor Ay profe Se me quedó Su engrabación Puedo disparar Gracias por ver el video Gracias por ver el video